Comunidad Animalista de Tuluá, hemos ganado jurídicamente el primer paso para la sustitución de los vehículos de tracción animal. Pese a los diálogos con el alcalde, a los derechos de petición y a la falta de respuestas, hemos instaurado dos acciones de cumplimiento. Una, para que den cumplimiento al decreto de regulación que fue emitido desde enero de 2019 por la Alcaldía Municipal. Y dos, para que den cumplimiento al artículo tercero de la ley 2138 de 2021 concerniente a la obligación de realizar el censo de los vehículos de tracción animal que para este momento ya deberían estar registrados en el DAN. Entonces, los jueces administrativos nos han dado la razón y así el municipio tendrá que cumplir con el decreto de regulación y además tendrá que realizar el censo de los vehículos de tracción animal en máximo 20 días. Entonces, con la aplicación de este decreto y ya con el censo de las familias, de los equinos y de las carretas que tiene el municipio, procede el municipio a instalar el comité de verificación para el seguimiento y la conciliación, conciliación, perdón, de los programas de sustitución de vehículos de tracción animal. Entonces, este mensaje es también para todas las alcaldías del departamento, municipales y distritales. Deben dar cumplimiento a esta ley y por fin terminar con esta esclavitud a la que son sometidas los equinos como vehículos de tracción en nuestro departamento. Gracias. Gracias.